Si yo hago esto, si yo hago esto, si yo hago esto, si yo hago esto, toqué y eché para hacer el puño, lo rompe, lo rompe, tengo que pasar el puño a la cara, otra forma de romper, en el medio de la tabla otra vez, en el mismo medio de la tabla, igual clonica, lo único que es, pasamos en la mano, no lo podemos hacer así y echarla para atrás, porque uno dice ahí, me duele, me duele, me duele, y le eché para atrás, no, me va a mover, pero como quiera la voy a romper, vean lo que dice, la pasé, la pasé, la pasé, ahora la voy a romper, vamos a ver si rompo, vamos a ver si no, a ver si no para detrás, vean donde está mi mano, vean donde está mi mano, está acá, y vean donde se la tabla cogió, ok, lo único que ustedes ahora, practicando, practicando, no van a romper con el puño, los grandes que practican, lo pueden romper con el puño, pero los demás, lo van a hacer primero con la palma de la mano, con la palma de la mano para que no se vayan a ver si no, se vayan, ok, vamos a ver los pequeños primero, los pequeños primero, ok, esconde el dedito, así, esconde el dedito aquí, no, no, así, ahí, ok, no, 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 con el puño no, con la palma con la palma de la mano abierta, no, 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 pero así no, así no, como ya hizo así no, tiene que ser interés, como si interés no dice que va a tratar, vamos a ver, ok, 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 eso, lo tienen, doble, duro, 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 Cuando yo te diga Ahora No, así no Derecho, derecho Derecho Vamos Otra vez A ver Ahí, esconde el dedito ahí Con la palma de la mano Derechito Otra vez Eso A ver, no, 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 no Por un poquito Uno Cuatro Otra vez Otra vez Otra vez Es último, es último, es último Es último, es último Eso Ya se fue Nadie, siéntate en ustedes Siéntate en ustedes Ahora va a ver los grandes Para, para, para 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 En un momento Eso No Ok No, no, no vayan a hacer esto Uno No va a hacer esto Hasta el momento Vean que El derecho para abajo Se puede cargar La piel Tiene que ser derecho Eso ¡V様 a hacer esto! ¡Vamos a ver! A ver Muy bien ¡Vamos a ver! A ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Uhhh! 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 ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Que le echas para atrás! ¡Si le echas! ¡Cierra! ¡Cierra bien! ¡Ok! ¡Oye! ¡Todos han jugado en el puño! ¡No vamos a estar querido con la mano abierta! ¿Con el puño? ¡Con el puño! ¡Ahí! 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 ¡Cierra ahí! ¡Ahí! ¡Con la palma nomás! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Cierra! ¡Bua! ¡No a forwards! ¡Va! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Yo me he tope! ¡Con el puño! ¡Con el puño! ¡Con el puño! ¡Con el puño! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí!